¡Suscríbete al canal! Así es, bueno después de bastante trabajo, más o menos 4 meses ya logramos consolidar el campeonato, arrancamos este 24 de marzo, el evento es un evento sumamente bonito, vamos a tener categoría 250, categoría 600, categoría 1000, en este caso puntual el GP es Honda, Honda es el responsable, el GP acá estoy correctamente acompañado, una chica de la marca, y nada, de lo que se trata es un evento que se ha consolidado bien, tenemos 7 fechas a lo largo del año, un campeonato de apertura de 4 fechas que acaba en julio y un campeonato de clausura que arranca en septiembre y acaba en noviembre, tenemos 3 categorías consolidadas, tenemos pilotos del extranjero como Roberto Vargas en Yamaha, que viene a ser en la guerra de Dino-Chequi, que va con Honda, que lamentablemente no está porque está de viaje, tenemos en la categoría 1000, una categoría lindísima porque tenemos a Ricardo en Honda, que es el actual campeón, pero tenemos atrás a Carlos Chequi en Yamaha, tenemos a Hugo Beco en Ducati, tenemos a Carlo Bardelli en Kawasaki, tenemos a Orlando Lazo en BMW, a Diego me sacó, olvídate, yo creo que, yo creo que, mira, más contento me siento de la cantidad de colores que veo en una pista, de lo que puede ser algún tipo de resultado económico, yo creo que hemos logrado que las marcas se interesen, nos hemos consolidado como un evento o un proyecto donde uno tiene que poner y tiene que estar, eso es un comentario que me hizo a mí una marca de motos y me gustó, ahora eres un evento en el cual tengo que estar, eso habla bien de los pilotos, habla bien de la organización, de la puntualidad, de todo. Para el público, para que vaya a La Chutana, ¿cuántos son los costos y a qué hora se inicia? Mira, hemos regalado 5000 entradas a través de diferentes medios, el Facebook oficial de Superbike, los pilotos tienen capacidad de recoger entradas, a cada marca se le han dado 300 entradas de cortesía y bueno, ya lo que nos queda es, en la puerta la entrada cuesta 10 soles, es un costo bastante razonable, ir al cine es más caro, y te pasas un día bonito, puedes irte a la playa temprano y al mediodía estás en el circuito, y a las 3 de la tarde camino a Lima, tienes oferta gastronómica, tienes bebidas, tienes comida, puedes ver firma de autógrafos, muchas carreras, muchas motos, es un bonito domingo, ¿no? Para el evento en sí está compuesto de una manga de 600 centímetros cúbicos, una de 1000, de ahí viene la categoría 250 que son 25 pilotos, y de ahí viene el cierre, que son otra manga de 600 y otra manga de 1000, esa es un poco la estructura, 12 en punto del día, parte la 600 y 13 en punto de la tarde estamos premiando. Estamos con Ricardo Rivera, Shereiber, a inicio ya de este fin de semana del Superbike, ¿qué tal el mundo tuerca? ¿Cómo está la señora Nancy? Bien, contento, nervioso, igual con todos los sentimientos estos encontrados, que suelo tener, que es clásico de mí, los nervios, un poco la desesperación, no es desesperación, un poco la angustia, ¿no? De que todo salga bien, de que no pase nada, es un deporte apasionante, pero con mucho riesgo, y este año con mucho más competencia, con mucho más pilotos, nuevos pilotos, nuevas marcas, motos que caminan fuertísimo, así que, nada, yo creo que va a ser un campeonato como nunca lo hemos visto anterior, ¿cuál es tu misma moto? Es la misma moto, 28.000 kilómetros, CBR 1000 2009, por cuarto año voy a correr la misma moto, y sí, de verdad, tengo mucha confianza en ella, es mi compañera, en este tipo de eventos, es parte de mí en las competencias, y sí, creo que todavía no estaría listo para cambiar de moto, la hemos reparado, estoy todavía haciendo algunas cositas para que quede igual, antes del accidente, pero nada, yo creo que después del viernes todo va a quedar como debe ser para el domingo. Gracias, Antón, he visto varias fechas del Superbike, y también hay buenos pilotos, el gusto también que nos da, como hace tiempo que cubrimos, y sabemos desde cuando te iniciaste, y te preocupabas por sacar adelante este campeonato, hay ya más marcas, más pilotos. Se acuerda, señorita Nancy, varias lunas han pasado de eso, mucho trabajo, y de verdad, gracias a todo el esfuerzo de la prensa, de ustedes, del equipo nuevo de Superbike, al señor Cherpela, a la gente de La Chutana, creo que esto es el resultado de un trabajo en conjunto, no solamente de Ricardo, de Alfredo, o de quien sea, sino es un trabajo de todos, de los pilotos, de la prensa, de verdad que si hubiera faltado un eslabón de toda esta cadena, no se hubiera logrado lo que tenemos ahora, y nada, de verdad, agradecerle mucho, mucho a todos, por todo lo que se ha hecho hasta el día de hoy. Gracias, señorita Nancy, muy amable, gracias. Estamos con Roberto Vargas a inicio de este fin de semana, el campeonato de Superbike, y a la vez que también nos comentan, lo que va a haber bastantes pilotos. No, contento de estar en Lima otra vez, corriendo en el país, nada, muy contento, parece que el campeonato va a estar bien organizado, y bueno, agradecer a Yamaha de traerme otra vez a competir aquí, ¿no? ¿Con tu misma moto? Vamos a esta primera fecha, sí, la misma moto del año pasado, yo creo que la próxima fecha vamos a estar con la 2013, que es prácticamente la misma moto, vamos solamente con el mismo modelo, sí, y nada, vamos a ver lo que se puede y a pelear el campeonato, ¿no? ¿Cómo ves para este año el nivel competitivo? Y tú has corrido el año pasado, hubo cierta cantidad de marcas, pero ahora mucho más se han sumado. No, sí, cada fecha se ve que los pilotos se estaban subiendo en todo sentido, creo que la última fecha fue una fecha muy fuerte, bien peleada, yo creo que este año va a ser mucho más competitiva, la verdad que yo creo que no conozco todavía quiénes van a estar en la categoría 600, aparte Dino Sechi, pero Dino Sechi siempre va a ser una fuerza contra el que ha que pelear, así que nada, veremos el viernes en la práctica a ver quiénes van a ser los protagonistas de la carrera. Bueno, y Mundo Tuerca está entregando el reconocimiento que hizo a todos los deportistas, a todos los campeones del 2012. Gracias Mundo Tuerca por darme el premio y nada, un honor de correr acá en Lima y sacar el campeonato nacional, ¿no? Estamos con Carlos Pachuco Cheque de Team Yamaha también, tu expectativa para este fin de semana, la primera del Super Bay. Gracias Nancy por el apoyo nuevamente, Mundo Tuerca siempre presente acá con nosotros en las carreras, este año un año más, un campeonato más, en realidad como siempre, tomarme las cosas con calma, más que todo divertirme, pasarla bien, siempre con la seriedad del caso de agarrar y de trabajar bien las motos, trabajar bien el campeonato, pero no tengo ninguna presión ni nada, en realidad más que todo es poder competir, que es lo que me gusta. Para la primera fecha tengo la misma moto, la Yamaha R1 2009, está desarrollada, esa moto es una moto que he usado para pruebas todo el año pasado, porque todo el año pasado fue un año de pruebas y pruebas y pruebas, para este año el nuevo reglamento me ha ayudado bastante con el tema de la estandarización de los motores, este año los motores van a ser stock, solamente modificamos lo que es suspensiones y chasis, yo ya tengo bien trabajado el año pasado eso, y eso lo voy a aplicar en el modelo nuevo 2013 de la R1 que me está llegando ahora en abril. Estamos con Diego Mesa Cuadra, César Ocampo, que van ya listos para este fin de semana, la primera fecha de Super Bay, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, saludos a la gente de Mundo Tuerca. Sí, este fin de semana es la primera fecha, la verdad bastante emocionados, estamos con motos nuevas, completamente nuevas, yo estoy comiendo la RC8R, la nueva moto, con 27 caballos más, es una moto que me exige mucho manejo, mucho físico también, en la 1000 centímetros cúbicos, igual que el año pasado, el año pasado estuve con la KTM estándar de calle, este año sí estoy con una R de carrera. Y nada, darle todo lo que podamos, exigirme al máximo es la verdad, exigirme, pienso mucho en definitivamente primero mi seguridad, pero hay una responsabilidad detrás también, que es irlo más rápido y sacar cara por la marca. Bueno, también estoy con una RC8R 2009, una moto bastante diferente a la que tenía, que era una Honda, y esta moto tiene otras cualidades en cuanto a suspensión, frenos de competencia y en este caso. Esperamos también, por lo menos estar cerca a la punta, es una moto que recién la estoy empezando a conocer, otro tipo de manejo, y esperamos amoldarnos para este año de repente poder estar pisando, si es posible el podio, o estar muy cerca. También en categoría 1000, son motos europeas bastante rápidas y con muy buena performance. Estamos con Hugo Beco, de la marca Ducati, que también corre este año en el Superbike. ¿Qué tal es el mundo tuerca? Bien, gracias, primer año que voy a correr. Bueno, yo he corrido moto antes, pero en moto de tierra, motocross. Ahora estamos incursionando en el mundo de la pista, con el apoyo de Ducati, la moto es muy buena, es una 11.99. Nada, esperemos que nos vaya bien, estamos haciendo buenos tiempos, que sí que parece que va a ser competitivo este año. ¿Cuál es la categoría 1000? 1000, la categoría 1000. La mayoría van a ser unos 1000. Esas son las motos más grandes, pues las que más corren, así es. ¿Qué expectativa para este año? Mira, esta primera carrera es conocer el sistema, primera nunca he corrido, si bien ya he dado vueltas en el circuito, quiero ver cómo es correr con otras motos, y poco a poco ir mejorando, ojalá agarremos algún podio en alguna de las carreras. Éxito. Listo, gracias. Listo, gracias. Listo, gracias. Gracias.